Creo que su legacia será recordada, esta inundación de amor, de expresiones de cariño, de recuerdos agradables como los que ustedes acaban de mencionar, sin duda pone sobre mi hombro hasta cierto grado, porque sabemos que nosotros principalmente somos seguidores de nuestro Señor, como es que Juan nos ha dicho, pero al mismo tiempo pone sobre mis hombros una responsabilidad, ¿de qué? De asegurarme de que yo trato a mi semejante, no por el color exterior de su piel, ni tampoco por la posición que pueda tener en la vida, sino como un ser humano, como un futuro hermano, como una futura hermana, y hacer todo lo posible para mostrar ese, como me dijo mi papá un día, si me permite compartir una experiencia que me acaba de venir a la mente, él y yo venimos de Cuba juntos cuando yo tenía cuatro años, éramos él y yo solamente por unos tres o cuatro años aquí, yo estaba para arriba y para abajo con mi papá, en todo sitio, todos los partidos, un día me sentó en la sala antes de comenzar el año escolar, y me dijo lo siguiente, Orestes, no me interesa si eres el estudiante más inteligente del mundo o no, solamente te voy a pedir dos cosas, hijo. ¿Qué papi? Le dije. Nunca le falte respeto a nadie y siempre compórtate como un caballero. Así que esas son dos cosas que guardo al fondo de mi corazón y seguiré intentando de respetar a todo el mundo y ser un caballero en este mundo. Muchísimas gracias. Su servidor. Su papá siempre estaba feliz. ¿Hubo algún momento de tristeza que usted notó? Mi papá, este, esa felicidad radiante no era solamente para con el público, sino era también en el hogar. Intentó lo mejor que él pudo para construir un hogar feliz, contento, progresivo, en sentido educativo y en sentido también en cuanto a lo que tiene que ver con las relaciones humanas. Estoy tratando de pensar ahora en algo en la vida que quizás le ocurrió, tristeza. Nunca se quejaba, así que es un poco difícil ahora recordar. No era una persona quejimbrosa, aunque a veces todos nos quejamos. Pero quizás una de las cosas que él me habló, me platicó personalmente y en más de una ocasión, y le doy las gracias por esa pregunta, porque ahora voy recordando algo que sí lo interstició bastante. Es cuando fue enviado de la organización que él ama tanto, y lo aman a él mucho. Y en este momento le quiero dar las gracias a la entera organización de las Medias Blancas de Chicago, a Jerry Reinsorff, por comportarse tan leal, tan leal con mi padre y con nuestra familia. Pero fue en el año, creo que 59, cuando lo cambiaron a los indios de Cleveland, poco antes de entrar en la Serie Mundial. Este fue un evento que yo sé, sin duda, quebrantó una partecita del corazón de mi padre. Pero regresó con las Medias Blancas de Chicago, y quizás eso alivió esa herida. ¿Su papá le dijo alguna vez cómo quisiera haber sido recordado? El nombre, hay un dicho que dice, un buen nombre es mejor que el oro. Porque el oro viene y va, pero cuando uno se esfuerza por hacer un buen nombre en el mundo, se queda para siempre. Y yo creo que eso es la meta de mi padre. De que cuando se hable de él, no se hable solamente de un beisbolista sobresaliente. Y lo digo no porque soy su hijo, sino pueden mirar los archivos. Y claramente fue un beisbolista sobresaliente. Sino que también que fue un humano sobresaliente, una persona sobresaliente, una persona que se interesaba en los sentimientos, se interesaba en el bienestar de su semejante. Rico, pobre, blanco, no blanco, hispano, no hispano. Y se esforzó por hacer un buen nombre como una persona, un ser humano, en su trato con su semejante. Una vez más, la regla de oro, trate a tu semejante, mi hijo, me dijo él, como quisiera que tu semejante te tratara a ti. ¿Te aconsejo que tu papá era un catedral como una persona? Sí, sí, muchas gracias. Sí, una vez más, no tenía sentimientos negativos para nadie. Siempre buscaba cómo ayudar a su semejante a aliviar el peso, a veces insoportable, que la vida pone sobre nosotros, con una sonrisa a veces, a veces invitando a alguien a almorzar, a veces quedándose horas y horas después de un partido de béisbol, filmando autógrafos. Gracias por hacer esa pregunta, me vino algo a la mente que quisiera compartir con ustedes. Antes, cuando un bateador quebraba su bate, usualmente ese bate se echa a la basura. Me recuerdo cuando yo era cargabate de las medias blancas de Chicago hace años atrás, en la era de Bill Beck. Más o menos, cuando los béisbolistas quebraban los bates, ¿qué cree usted que él hacía? Tenía dos o tres clavitos, su martillero, componía esos bates con cinta alrededor y se los regalaba a la fanaticada. Esas son cositas así que ahora me voy recordando que me gustaba mucho de mi padre. Se recordaba de los niños y de toda persona y hacía muchas cositas para endulcecer sus vidas.